¡Hola! ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Rayos X. Estoy súper feliz porque el día de hoy tenemos un invitado estrella. Pero antes de presentarlo, les quiero recordar que se tienen que suscribir al canal para estar al pendiente de todos los podcasts que se están subiendo. Pero les quiero presentar a un invitado estrella que lleva 50 años, nada más, 50 años siendo comediante. ¡Qué locura! Señores y señores, ¡Jo, jo, jo, Jorge Falcón! Gracias, familia bonita. ¡Bien! ¡No esperaba la música! Yo soy Jorge Falcón, reír es mi profesión. Soy un comediante, artista, cantante. Si solo consigo hacerme tu amigo, yo soy como soy. ¡Jo, jo, jo, Jorge Falcón! ¡Yeah! ¡Familia bonita! Gracias, Ryan. Un honor estar aquí contigo y con tu familia bonita, que es tu equipo, como el mío. Muchas gracias, ¿no? Te agradezco por haber venido. Es un honor, de verdad, tenerte aquí. Yo desde que era pequeño, confieso que veía la televisión y veía todos los chistes que contabas. Y decía, ¿qué señor tan gracioso, Draco? Tan chistoso. Me dice una muchacha joven, me dice, oiga, tiene usted, en mi casa está, su fan es número uno. Dije, ay, qué fácil. Mi abuelita, y yo así de, además que ya está muy viejita, dice. Y yo así de, oiga, mi fan es número uno. O sea, si muere la viejita, me quedo sin fan. Ya sin fan. Ya sin fan. Buen punto. Oye, ¿por qué te auto llamaste Jorge Falcón? Bueno, lo que pasa es que con este nombre me bautiza un tipo que se llama Héctor Lamas, que no sé si todavía vive, un locutor de los pioneros. Entonces, yo trabajaba en el Capri, Juárez y Valderas hace muchísimos años. Y un día hubo que dice, Capri, Juárez y Valderas, diviértase temprano con el mejor comediante de México, el más joven, Jorge. Yo dije, puta, man, aquel que soy tartamudo, pero no, fue algo que surgió de él, de don Héctor Lamas. Entonces, se queda Jorge Falcón y de pronto me gusta porque todos me decían, jojo, ¿qué pasó, jojo, jojo? Así no es. Entonces, me encanta, se queda hace 40 años o más, como unos 45 años esto. Y de ahí surge Jorge Falcón, se queda Jorge Falcón. Que el nombre lo agarré, de una anécdota de mi papá. Nadie sabe nada de esto que sufren. A ver, platícanos. Sí, porque mi papá me decía que cuando él era joven, cantaba igual que un argentino que se llamaba Jorge Falcón. Entonces, a mi papá le decían Falcón, vamos a la serenata. Mi papá era de eso, voy de mi aso. Cantaba mi papá. Su voz era más así, más este, como las voces de antes, así. Cantando por las calles del amor, se cansa mi organillo de llorar. Ah, dale. Es como el doctor, este, no, bueno, Néstor Mestachaires, como todos esos personajes de esa época. Entonces me dice, papá, yo canté bien sean Falcón. Se me quedó grabado eso. Cuando alguna vez me dijeron por primera vez, oiga, vamos a poner en la marquesía no su nombre. ¿Cómo se va a llamar? Esta es la historia de mi nombre. Qué chistoso. Nadie me pregunta. Nadie me pregunta por ello. No, mira. No, nadie. Es importante. Sí, le digo, bueno, la historia de mi nombre. Pues, me dicen, ¿cómo se va a llamar? Y empiezas Jorge Star, Jorge, 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 Jorge Moon, Jorge, ¿qué es Jorge? Porque sabes que todos se ponen nombrecitos. Y le dije, Jorge Falcón. Recordando lo que mi papá decía. Entonces, me llamo Jorge Falcón. Y después me ponen el Jorge Falcón y se queda para toda la vida. Guau. ¿Y tú realmente no te pidas Falcón? No, me he pedido Hernández. Guau. Hernández Ramírez, soy cirujano dentista. Órale, ok. Esa es tu especialidad real de profesionista. De profesionista. Sí, la odontología me apasionó mucho. Hasta la fecha me gusta. Yo había planeado, dije, el día que deje de ser comediante, pongo un consultorio y me pongo a trabajar. Ah, guau. Pero llega un momento que dices, no, ya voy a disfrutar la vida. Claro. A mi edad, lo que quiero es disfrutar un poco la vida. Oye, ¿y estudiaste odontología? Sí, claro. Me recibí de cirujano dentista. En mi ilusión 76 terminé mi carrera. Y entonces terminaste tu carrera. ¿Y cómo descubres tu amor por la comedia? Desde chamaco, man. Mira, yo aprendí a tocar la guitarra a los 12 años. Ok. Y a los 12 años, pues si eres un chamaco, te fui con la música de los Beatles, que son mi máximo para mí como compositores, como todo, los Beatles. Entonces, aprendí a tocar la guitarra, empiezo a entrar a grupos musicales a los 16, 18 años. Entro a cafeterías musicales a los 20 años. ¿Pero como qué? ¿Como cantante? No, como cantante cómico. Ah, guau. Porque la historia es muy sencilla. Llegué a una cafetería, un tipo estaba cantando, le digo, canta tal. ¿Cuál quieren? El chavo me dio, lo fero. ¿Cuál, cuál? La que quieran. Entonces, una muchacha pidió una canción, no se la sabía. Pido a Madamante, que estaba de moda, te hablo de... Y tampoco se la sabía. Le digo, pues, canta la que te sepas. Todos empezaron a reír. Y dice, a ver, queriendo que yo quedara mal. A ver, suba a cantarla. Ah, queme eso. Y que se me olvida. Y se me olvidó, casi empezando. Y entonces empecé a platicar un chiste. Y luego platiqué otro. Y luego platiqué otro. Y la gente empezó a aplaudir, a reírse. ¿Cuántos años tenía? Pues, tenía yo 20 años, más o menos. Sí, 20 años. ¿Y te gustaba contar chistes? Sí, sí, siempre fui muy alegre. Y en la preparatoria yo reunía a mucha gente cantando. Llevaba siempre mi guitarra. Llevaba mi guitarra y mi motocicleta. Yo era de motocicleta en la preparatoria. Cuatro, Tacubaya. Cuatro, un saludo a todos mis parnas. Nos reunimos de vez en cuando. Ah, qué chido. Oye, y no sabes qué rollo. Cantaba yo canciones para que en la esplanada, entre hora y hora teníamos a veces. Y salían y hay gente, algunos llevaban un banderito, unos. Entonces se armaba la... El fiestón. Y todos cantaba... Entonces me hice famoso en la escuela. Por eso. Y entonces, cuando yo empiezo a ir a las cafeterías, practico chistes y canto pura música de ese tipo. Muy alegre. ¿Sí? Les decía yo... Luego empecé a combinar chistes con canciones. Y en las cafeterías musicales los compañeros me tenían un poco de tirria porque ellos tocaban con lo que había ahí, su guitarra de caja. Y yo no, yo llevaba mi guitarra, tengo una Fender todavía. Ah, bien. Una Fender Mustang. Y tenía un aparatote Golden Gate con un sonidazo y un micrófono short de pistola. Una puro... Cuando ya pisas terrenos más arriba, te compras lo mejor. Obvio. Entonces yo llegaba y... Pam, 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 tocando... A ver, familia bonita, qué bueno que están con nosotros. Platicaba un chiste. Venía un astronauta así de modales feitos, raros, exquisitos, no sé, intenso el muchacho. Era el... Viene, está en el espacio. Y le pasa rozando una estrellita fugaz. ¡Ay, madre, qué cosa! Y viene... Después de cinco estrellas que le pasaron, una le... ¡Tip! ¡Ay! Y que se quede el infinito sin estrellas. Con música. Y me la cantaba y me gustaba. Y todo el mundo aplaudiendo. Era muy diferente eso a lo que los otros que subían... Entonces pues mi música se fue, fue alegre. Claro. Cantaba yo. Todo lo que cantaba, lo cantaba a otro estilo. Pero lo cantaba a medias y metía chistes. Entonces mi estilo siempre fue gracioso. Claro. Siempre fue, siempre gustó ese tipo de humor que yo hacía. ¿Y tú dirías que desde ahí ya te estabas dedicando profesionalmente a la comedia? Sí, claro. Sí, ya. Totalmente. Ok. O sea que si lo analizamos, sí tengo un poco más de 50 años de vivir de esto. Claro. Porque ya ganaba yo 20 pesos y dos naranjadas en la primer cafetería. ¿Eso ganabas por presentarte? Sí. 20 pesos y... Y dos naranjadas. Y dos naranjadas. A la semana tenía una chorrera de las naranjadas ya. Les decía, oye cámbiamela por una malteada. Y me decía, no, la malteada tiene leches más cara. No, no, sí. Eso. Una vida muy suave. Qué padre. Oye, ¿y tú dirías que Jorge Falcón es un personaje o realmente eres tú como persona? Yo soy como... Sí, yo soy porque así soy. Hay gente que me dice, oye, pues casi platico algo y si digo de viejitos, pues soy un viejito. Claro. Le habla un viejito a otro y le dice, oye, Martín, ¿qué pasó? Te estábamos esperando para la partida de ajedrez. Así que los viejitos creen. Sí, sí. Si no quiero poder ir porque estoy con una muchachona. Dice, bueno, si puedes, vienes. Dijo, no, si puedo, no voy. Pues sí. Claro. Es el humor que más trabajo. Claro. Que, por cierto, ¿cómo definirías tu estilo de comedia? Porque veo que tu estilo siento que es un poco más diferente a los otros comediantes. Sí, bueno, es un estilo no tan rebuscado, más finón, blanco. No es totalmente blanco porque me han dicho, oye, es que tú eres el comediante del humor blanco de la comedia. Le digo, pues tengo chistes y escritos son muy blancos. Claro. De repente sí cuentas algunos más fuertes. Sí, pero con otro tipo de palabras, ¿sí? ¿No usas mucho las groserías? No, no, no hay ninguna. Ninguna, ¿no? Mira, por ejemplo, llega, llega, estaba Tarzán y llega la cebra. ¿Qué pasa? ¿Por qué hablas así? El gorila. ¿Qué te hizo? Se puso atrás de mí. Sí, me poseyó. ¿Cómo es posible? Deja que lo vea y llega el, 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 ¿cómo se llama? El gorila. No, 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 llegó otro, el elefante. ¿Qué pasó, elefante? ¿Cómo estás? No, no se vale, no se vale. ¿Cómo lo iba yo a agarrar? Llegó el gorila. ¿El gorila? Sí. ¿Por eso hablas así? Sí, llegó para atrás y me hizo suyo. ¿Ves? No hay necesidad de decirlo. Me hizo suyo. Hijo, en total como cinco animales. Ay, no puede ser. ¿Dónde está el gorila? Ahí van a la cueva. Se mete su cuchillo, se entra. Y se oye que se... ¡Toma! ¡Fuéltame! Y sale Tarzán bañado un araño sin sangre. ¿Qué pasó? Se me cayó el cuchillo. Muy bueno, muy bueno. Y me hizo suyo. Pues es un... Es humor de sexo, ¿no? Claro. Pero sin llegar a las palabras que a veces pueden ofender. Claro. Siendo un poco inocente hasta cierto punto, ¿no? Pero pues tú te das cuenta, ¿no? Claro. Me poseyó. Claro. Me poseyó. Me hizo suya. Yo creo que el chiste de esto, Ryan, es el ingenio. Claro. Ser ingenioso es muy importante en mi trabajo. Para mí. Claro. Últimamente, luego hablamos si quieres, dice que la nueva comedia, de nueva no la encuentro. Nada nuevo. No, al contrario. Entonces, el humor, creo que el humor la gente, la gente no es tonta. Claro. La gente disfruta de una buena tarde de chistes sin la ofensa, sin tener que taparse los oídos o taparse los oídos. Sí, se me hace de mal gusto eso. Claro. Por ejemplo, veo que tú eres como muy comunicativo con tus caras. Ah, sí. Yo quería preguntarte, ¿cómo llegaste a eso? ¿Cómo descubriste que eres? No, es que así soy. Es que te vuelvo a decir, por eso cuando me dices, interpretar a Jorge Falcón es muy difícil porque, pues así soy. Claro. Sí. Saludo casi siempre a todo el mundo. Platico con todo el mundo. A veces mi gente que va conmigo me dice, ya vamos, ya dejan sal. Y bla, bla, bla. Pero eso es lo mío. Claro. Soy un geminiano clásico que mi elemento es el aire. Por eso siempre ando a todos lados. Pero ya me cansé. Claro, es normal, ¿no? Tienes 50 años, ¿no? Siendo comediante. Haciendo comedia. Siendo comedia. Y me estás diciendo que cuatro días a la semana te presentabas en vivo. No, no sabes qué locura. Bajaba del avión y ya me estaba esperando en la camioneta porque todo estaba muy bien organizado. ¿Sí? Mi manager que era en Paz Descanse de Fernando Sánchez Ávila tuvo muchos años conmigo, muchísimos. Entonces, pues, bajaba del avión, ¿no? Y nos subimos una camioneta a Querétaro. Ese día, un día antes fue una ciudad, luego fue Querétaro. Al otro día temprano, después de desayunar, de Querétaro nos íbamos a Irapuato. Al otro día León y ya venimos de regreso al cuarto día, ahí venimos hasta México de regreso para al fin descansar los primeros días y empezar otra vez martes o miércoles o lunes a veces. Qué cansado. Sí, muy cansado. Entonces, no te creas, he trabajado mucho. Por eso ahora que estoy en mi gira de despedida, pues la voy a hacer de unos tres o cuatro años en los que le doy toda la vuelta, ahorita a muchas ciudades que ya fui, ya no voy a regresar. Claro. Porque es que no sabes, no sabes, Ryan, qué cantidad de pueblos hay que hacen sus ferias, sus fiestas. No alcanzas a recorrer México. Claro, gracias. Mira que yo le di como cuatro vueltas a la República, aparte de los Estados Unidos y algunas ciudades de Centro y Sudamérica. Claro. Y conociste todo el país. Uf, no, lo conozco casi, casi todo. Claro. Oye, y en esas giras, para ti, ¿cuál ha sido como el mayor desafío al que te has enfrentado en una escena en vivo? ¿Cómo desafío? Porque todos los públicos son... Claro. Todos, todos. Para ti que digas, guau, es que había mucha gente o fue un evento muy importante. Por ejemplo, con Don Francisco nos presentamos en el Festival de la Calle 8. Había en el estadio 15 mil almas. Guau. Sí, esa vez tuve, tuve, alterné con una preciosidad de mujer que la admiro toda mi vida, con Yuri. Claro. Claro, bien chavilla Yuri. Sí, con Yuri y con Selena. Selena Quintanilla la tuve el honor de conocer. Tengo fotos con todos, con todas esas. Tengo fotos increíbles. Si puedo, te dejo algunas que vas a... Son icónicas. Por ejemplo, con resortes, con clavillazo, con... Más cómicos, con palillo. Con cómicos que no te tocó a ti ver. Claro. Por ejemplo, ¿hay algún comediante con el que tuvieras algún tipo... Vaya, no de rivalidad, pero que dijeras, es mi competencia. Ahí vamos. No, fíjate que no. No, porque muy a temprana hora yo entendí que en mi trabajo no hay competencia. Hay estilos. No hay competencia. Y cualquier persona que me imite o me fusile a algo, como les llaman, es gente que me admira. Claro. Y es gente más chamaca, más jóvenes que yo. Ok. Y digamos, tú para hacer estos sketches que veo, ¿qué haces? ¿Cuál es tu proceso creativo? ¿Qué haces para desarrollar un sistema? Me siento a escribir y tengo un pequeño poder de observación. Ok. Observo gente, cómo hace, ¿sí? Yo, por ejemplo, una vez estaba yo cenando, estaba yo viendo una pareja de enfrente, una señora gordota, grandota, y yo decía un chaparrito, ya saben, me dijo, tomados. Ok. ¿Sí? Y la señora la otra día, pero juido, ¿sí? Luego estaba regaño y regaño. Y yo me reía porque, ¿sí? Pobre mía. Un poquito faltaba para que empecé a dar zapes al señor. ¿Sí? Entonces, tomas un estilo de esos, haces un diálogo gracioso y la gente se ríe. Claro. ¿Sí? Entonces, digamos que tú te inspiras en cosas que ves en la vida real y de repente las... Claro, y de mi vida, cosas que me han pasado. Por ejemplo, te voy a platicar rápido. A ver. Cuando era... En mi época, los papás acostumbraban a llevar a los hijos a su primera relación sexual. Ah, caray. Sí. ¿En serio? Entonces me dice, papá, ¿ya hiciste la primera comunión? Le dije, ya, papá. Me dijo, ¿sí? Le digo, sí, mi padrino fue tu hermano. Dice, no, de esa primera comunión no hablo. Tu primera comunión. Ok. Y me dijo, ¿no le has dado la mamá y la King Kong? Le dije yo. ¿La mamá y la King Kong? No, ¿no has matado los o apuñaladas? Entonces, pues todo eso se... Claro. Claro, yo estoy metiéndole de mi cosecha. Un poquito, ¿no? Claro. ¿No has echado a los gatos a retosar? No. Dice, arréglate. Y me llevó en la noche a una casa. De esas casas donde hay mujeres que dicen que son malas, pero están bien buenas. Entonces, ya entramos y dice, oh, chata y te encargo a mi hijo. ¿A quién me recomiendas? Y dijo mi papá. Dijo la muchacha, la madame. Ah, a ver, Selva Negra. Ándale. Me trajeron a Selva Negra. Tienes que oír esto. A Selva Negra, hermano. No sabes qué horror. Ya me temblaban las patas. Me subió a un cuarto. Me dice, ¿sabes venir? Le dije, no, me trajo mi papá porque no. Nunca había venido. Es que nunca había ido. Entonces, me mete al cuarto, se da la vuelta. Era una pura bata la que traía. Me desnudó a una velocidad tremenda. No, yo estaba traumado. Era poco. Así. Ya cuando se desnudó, ya dije, me di cuenta porque le decían Selva Negra, ¿no? Sí, se ve que ese gato se ve traumado. Unas ratotas. Entonces, bañó Salaceño. Me empieza a echar chocolate de ese jersey, de ese líquido. Sí, me empieza a echar. Y yo estaba así de, no sabía ni qué. Luego me echaste mermelada al centro, así. Y me hacía. Estaba excitado. No, me estaba asustado. Luego me echó chantillita. Fíjate cómo me está. Se me avienta encima. Se empieza como a mover así. A quererme meter la lengua con chantillita en la oreja. No, no. Me traumó para toda mi vida. Por Dios. Ahora veo un gancito y me excita. Esa es mi primera vez. Mi primera vez. Muy buena. Oye, y digo, has estado 50 años en el medio, ¿no? Y yo te quería preguntar si te has visto envuelto como en este tipo como de chismes o de revistazos que luego te ponen ahí. Sí, me sacaron dos, tres, pero no pudieron comprobar nada porque sacaron uno que decía, soy mejor que los poliosos. En mi vida, en mi vida podría decir eso porque son maestros para mí. Eran mis maestros, lo que pasa es que luego ya no tienen que escribir y no tienen con quien echar a pelear. Claro. Me quisieron echar a pelear con Polo Polo, que no. También. Mi amigo, mi amigo de toda la vida. ¿Qué te dijeron de Polo Polo? Decían que era yo mejor que Polo Polo, porque ponían cosas así. Sí. O sea, y digo, no puede ser. Es como yo veo concursos que hacen en la televisión. Uno baila tap. Claro. Y otro baila, no sé, baila danza moderna. Y los dos son unas chuchas cuhereras para lo suyo. ¿Quién gana de los dos? Es muy difícil. Cada uno en lo suyo, ¿no? Cada uno en lo suyo, no puedes. Entonces, no hay mejores comediantes. Hay diferentes estilos. Claro. Y la gente se va al que más le gusta. Es todo. Claro. Entonces, con Polo Polo, luego me hicieron echar a pelear con Teo. También. Somos amigos de muchos años también. Pero, pues, no, no, no. Sus revistitas esas no me, vamos, no nos hacía daño. Claro. Porque no es cierto, las cosas por su propio peso caen. Claro. Y cosas así, amarillistas, pues, casi nada. Yo casi nunca me había envuelto. Qué bueno. Sí, siempre me gustó echarme mi copa, siempre fui de vino. Ya no. ¿Eh? Ya no, sí, ya no. Un día le dije, papá, papá, me voy a cortar el pelo. Por cierto, ayer, ayer me corté el pelo. Sí, sí, sí. Te ves bien. Y papá me decía, no, córtate el pedo, hijo ya. Siempre apestas al alcohol. Puta, qué pena. Entonces, hace que, no, bueno, en el, cuando cumplí 62 años, me dio diabetes. Qué, ya te tienes que cuidar. Entonces, desde ahí empecé como a cortarle a muchas cosas. Luego viene la pandemia, luego viene, y casi he dejado de tomar casi en un 95%. A veces, sí, a veces una fiestecita y eso, pues me echo mi copita de vino tinto. O me tomo mi whisky. Pero ya no como antes, doctor. No, antes me tomaba, no tienes idea. Me tomaba yo una botella. Me llegué a tomar una botella yo solo en la noche. Wow. Sin bajar borracho. Lo que pasa es que, como soy muy, muy activo. También la adrenalina, ¿no? Brinco, brinco y de esto. Sudo. Sudo. Entonces, no se te sube tanto el alcohol como aquel que está aplastado, que no come. Yo me alimento muy bien. Entonces, no te creas, antes me tomaba una botella, man. Wow. Ahora me tomo con mis compañeros, me tomo la presión, me tomo la glucosa. Por Dios, nos estábamos tomando la temperatura. No, no, no. Empiezan a toser y entonces... La vida nos ha cambiado. Claro. No, hay momentos para todo, me queda claro. Y yo te quería preguntar si tienes algún momento memorable de tu carrera que digas, wow, esta vivencia la atesoro muchísimo. No, todas. Todas, todas, todas. Te acabo de enseñar este público de Reynosa. Sí, wow. Que es un público de primera calidad, un público que nos, con su aplauso nos hace un homenaje, un aplauso enorme. Entonces, y anteriormente estuve, estuve en San Miguel, San Miguel, espérame ahorita mejor, en, no, Los Reyes Michoacán. En Los Reyes Michoacán, entonces, también un aplausote y luego estoy, yo un aplausote, la gente hermosa y me dan este, reconocimientos, me llevan a veces charolas con fruta, con, con dulces de la región. Entonces, es muy difícil decir, aquí, no, todo. El que te platiqué, don Francisco, sí fue impresionante para mí, por la cantidad de artistas. Ahí estuve con dos salseros, Enrique, un tipazo de la salsa y el cara de muñeco, le decían Jerry Rivera. Entonces, fue un eventazo, sales y ves una pared humana, 15 mil gentes, las veces así, dices, y todos gritando y aplaudiendo. Entonces, no te creas. Claro. Oye, ¿y cómo fue tu etapa? Porque yo, como te conocí, te vi en la televisión. Sí. Yo te quería preguntar, ¿cómo fue tu etapa en la televisión, con las televisoras, con los programas? Pues bien, me fui y metí. Fíjate que había un programa que se llamaba Club del Hogar, o sea, estaba Madaleno y Daniel Pérez Alcaraz. Yo me iba a asomar a ese programa. Me dice amigo del portero de Televisa. Entonces, me decía, me da chance. Pues sí, nada más que no te metas a los estudios, no te asomes mucho. Entonces, yo, fíjate, de veras, cuando estaba en Avenida Chapultepec, Televisa. Entonces, entraba yo, así, arregladito, me ponía así, y me asomaba en ese programa que lo grababan en la tarde. Porque en la noche iba yo a la escuela, digo, se regresaba a hacer mi tarea y todo. Y me asomaba y me veía Madaleno, que era un indio cómico, genial. Me veía y decía, uy, ya llegaron los colados, hombre. Oye, man, no entiendo nada que hacer, man. Y la gente se reía así. Sí, claro. Él era el rey de los anuncios, ¿cómo le llaman esos anuncios? Que anuncian algo al revés. ¿Cómo le llaman? Sí, sí, por ejemplo, le ponían a anunciar los frijoles y decían, frijol, vaya gordo. El único frijol que tiene ya el gorgojo molido adentro, dices, puta. Estolas de Mansur, sacaban unas estolas, y le decían, son unas estolas, y él la tiraba al suelo y la tiraba al suelo y trapeaba, son buenas para esto. Y el señor otro como que se enojaba, y no le haga caso a este, me la vas a... Pero se reían los camarones, nos reíamos todos en todos lados. Qué padre. Entonces, el anticomercial que le llaman. Él era el campeón del anticomercial. De vajilla, no sé qué tanto, y rompible. Y rompible, ¡pah! Y si se... Ay, no quiere rompible. Cállate, lárgate, cámaras, vámonos otro. O sea, siempre hacía cosas al revés. Entonces, yo empecé ahí hasta que me invitó una vez a trabajar. Ya había muerto el señor y entró Paco Stanley. Te hablo de hacer esos programas más lejísimos de mi vida. Después entró un programa que se llama Alegrías de Mediodía. Humberto Navarro fue el productor. Sí, y ahí empiezo a trabajar haciendo chistes. Ok. Y un chavo también, muy flaco, como con 30 kilos menos o 40. No, hace 40 y tantos años. Guau, ¿cuántos programas de televisión? Todos los que se te pueden ocurrir. Luego entro a... Él mismo me llevó a la hora de Loco. A la hora de Loco, Loco Valdés. Y luego trabajé. Hice muchos programitas. Entrar los programas de eco, hacer humor. Se llamaba eco. Transmitían puras noticias. Cada quien corren como media hora. Talina Fernández, Jorge Alberto Riancho. Muchísimos que algunos ya no están. Pero entonces hacía rutinitas para ese programa. Claro. Entonces me tocaba escribir. Y fue lo mío, escribir, Rian. Creo que eso me ha distinguido mucho de mucha gente. Siempre has escrito tus chistes. Sí, que escribo mucho. Mucho lo tomo de la vida real. Lo tomo de internet ahora. Entonces, pues, te soy franco, ¿no? Los arreglos, los arreglos, los chistes, a modo que queden graciosísimos. A tu estilo, vaya. A mi estilo. Sí, entonces ahí, esa es la diferencia. Cuando yo veo a un compañero que está haciendo mi trabajo, digo, ¿te das cuenta cuando alguien tiene tu trabajo? Claro. Qué loco, ¿no? Oye, ¿y por qué tú crees que es importante la comedia en general el reír? Bueno, la comedia es un lubricante social, ¿sí? La comedia es un lubricante social. Siempre que exista comedia va a haber un público más tranquilo, ¿sí? Por ejemplo, es un escape, es una válvula de escape para el pueblo, ¿sí? Por eso la gente quiere mucho a sus cómicos. Oye, también ahorita estamos hablando de que te has presentado una innumerable cantidad de veces en vivo. Yo te quería preguntar si tienes algún tipo como de ritual o de rutina antes de subir a hacer los chistes, como que un rezo, una oración. No, bueno, sí, como yo escribo oraciones, tengo algunas cosillas pequeñas, muy pequeñas, ¿no? En nombre de Dios, Padre, todo poderoso Señor, ampárame con tu fortaleza, tu cariño, tu luz. ¡Pum! Salgo. Vámonos. Ok. ¿Sí? ¿Sí sueles dar una oración siempre antes de subirte? No, no, no siempre. No siempre. No, ahí ves que llego, me llego, sube, ya. Y vámonos, rapidísimo. Ok. En algún momento, ¿has sentido como que tu carrera en estos 50 años como que ha ido hacia el fracaso, digamos, que no ha ido hacia arriba? No. Nunca. Siempre he estado a un nivel y hay... Ok. Yo creo que eso es lo difícil. Sí, es difícil. Porque durar 50 años en un... Exacto. En un nivel. No, cualquiera. Hay subidas y bajadas. No, pero tú tienes que ser cuidadoso como tú, con tu trabajo, que sea de aquí para arriba. No puedes... Que tu trabajo no puede tener menos calidad nunca. Claro. Entonces, de aquí para arriba. Innovar. La próxima vez a lo mejor tienes cosas espaciales. Claro. Porque así es. Hay que estar en cambio. Sí, claro. Por ejemplo, tú en estos 50 años de que empezaste, ahora, ¿qué sientes que haces diferente? ¿Qué evolución has tenido? Pues que voy actualizando muchas cosas de las que yo... Las que se pueden. Porque hay cosas que yo tengo una rutina que se llama a los 15 años, que fue un exitazo. Pero ya no hay 15 años. La gente ya no hace fiestas. Muchos mileniums o centeniums no las conocen. Entonces, pues como que se quedan así. La gente de mi talla, de mi época, otra, pues se reencañó. Era una historia genial. Retrataba yo unos 15 años, una fiesta de 15 años en una vecindad. Entonces, fue una risa con la gente. Entonces, por ejemplo, ese tipo rutinas ya no caben casi. No, ya tienes que ir metiendo otro tipo de cosas. Abuelita, ¿de dónde nací yo? Dice un niño, millennials, a la abuelita. Te trajo la cigüeña. A mí la cigüeña, sí. Y a mi papá, también la trajo la cigüeña. Y a mi mamá, también la trajo la cigüeña. Dice, bueno, en esta familia nadie tiene un parto normal. La viejita. Entonces, tienes que ir actualizando ese tipo de chistes, ¿no? Totalmente. Porque los niños ya no se tragan lo de la cigüeña. Sí. El papá le dice al niño, mi hijo, vengo de estar con la cigüeña. Te va a traer un hermanito. Y dijo el niño, papá, sí. Habiendo tantas mujeres, te andas tirando la cigüeña. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Pero son actuales. Claro. Porque son niños que... Más despiertos. Traen otro chip. Entonces, así es como puedes ir actualizando tu humor. Claro. Por ejemplo, yo he visto que tú has hecho como muchos personajes. Tienes un repertorio de personajes, ¿no? Pues, no muchos, pero a los personajes les voy adjudicando cosas simpáticas. Por ejemplo, tengo un gangoso que se llama Chito. Sí, ese es. Que le pasa cada cosa, hermano. O sea, que le tapan los ojos a alguien. A ver, a ver, a ver. Sí, es cierto, a ver. Sí, es cierto. Y lo tiene así. Adivina. ¿Quién soy? Pues, Chito el gangoso. ¡Ah, me evitan los zapatos! Entonces, eso no pasa de moda. Sí, no, no, imposible. Chito no pasa de moda. A la gente le gusta mucho. De hecho, me lo piden. Sí. Chito, Chito. ¿Dirías que es tu mejor personaje el Chito? No, no. Hago algunas historias de borrachos buenísimas. Tengo un anuncio, un anuncio de Brandy La Fiesta. Ese le tomé una parte a un sketch que hace uno de los polivoces. Pero yo lo llegué a casi a transformar en otra cosa con mi estilo. Quedó algo sensacional. Y me piden eso, me piden los borrachos, que son los estilos de cada quien. Cuando se hace rir mucho, les digo, pues, las mujeres también tienen su estilo. Y es una rebambaramba de aplausos, de alegría, de risas. Entonces, no te creas, fíjate, que sí tengo muchas cosas para cambiarle, para hacer. Obvio. Hace unos, cuando estuvo lo de la pandemia, nos lastimó a muchos. Claro. Nos dijo, fue Alejandro Gou, nos dijo que a ver si hacíamos una rutina para hacer. En lugar de los comediantes, los covidiantes. Ok. Entonces, todos hicimos, varios de los compañeros hicimos unas, un ratito de humor. Yo escogí vacuna, me agarré sobre las vacunas porque no hablo mucho sobre enfermedades difíciles. Trato de no hablar. ¿Por temas de, no tocar temas delicados? Sí, porque mira, por ejemplo, te empiezas a burlar de cosas de cáncer y no faltará a quien se le haya ido a alguien de cáncer. Y no le va a hacer mucha risa. O alguien que lo llevaron para que tú lo diviertas tantito porque está metido en su problema de cáncer. Entonces, claro, a veces no sabes tú. Claro. Y lo hace sin querer. Pero no, no me enfoco mucho en estar hablando. Hago un chistecito, ¿sí? Que tengo canciones de protesta. Dicen, no dice cáncer en la protesta. Canciones de protesta. Sí, claro. Entonces, hasta ahí, luego me voy a otro chiste de otra cosa y de otro. Entonces, en los COVID antes yo agarré vacunas y había, hay historias pequeñas, chistes, que hablan de otra cosa. Pero las adapté y me quedaron geniales. Geniales quedaron los chistes. Les digo, señores, los número uno de las vacunas son Pfizer. Pfizer son los creadores de la Viagra. Entonces, Pfizer dijo, vamos a regalar una Viagra por cada vacuna. Y dice, y no de viejito. Mi Viagra, mi Viagra. Sí, señor, pero menos se tiene que vacunar. Ya le ponen la vacuna. Mi Viagra, ya le dan su Viagra. Ay, vieja, mi Viagra. Esta noche es Nochebuena, mañana es Navidad. Se sienta la viejita y le ponen la vacuna. Ya que se va a levantar, le dice, no, señora, pero me falta otra vacuna. Dijo la viejita. ¿Ya me van a poner la segunda dosis? No, señor, esta vacuna es contra el tétanos. ¿Para qué? Dijo la viejita. Dijo, pues es que si se va a meter un fierro viejo y oxidado, más vale. Muy bueno, muy bueno. Y ahí me fui sobre todo eso. Cosas, en lugar de decir los, digo los kiwis. Ok. Sí, llegó un tiempo con los kiwis azules. Y llegó, dijo, Dios mío, me hizo efecto la vacuna. Mire cómo me puse. A ver, ¿qué tiene? Le ven los kiwis azules. Es que se quedan así. Los doctores. Alto, ya no pongan esa vacuna ahorita. O sea, los puso a pensar. Llegaron, hicieron junta. Y él llorando. Es que, sí, los kiwis azules. ¿Te imaginas así? Caray. Oiga, sus jeans. ¿Son piratas? Dijo. Ah, no, perdón. Dice, ¿sus jeans dónde los compró? Dijo, te pito. Dice, son piratas. Están despintando. Con el sudor de traer los kiwis azules. Entonces, le fui acomodando cosas así. Claro. Y es ir renovando cosa tras cosa. Y, por ejemplo, ¿tú qué opinas de otros comediantes? ¿Para ti hay alguno que sea como el mejor? O alguno que tú digas, este es el mejor de México que ha tenido. Dijo, no, 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 todos tienen su gracia. Todos tienen una gracia especial. Todos. Cada uno tiene algo. Hay unos que son buenos imitadores. Hay unos que son excelentes charlistas. Órale. Oye, ¿y qué opinas de las redes sociales? Me imagino que para ti que ya eras un cómico reconocido desde antes de todas las redes. Ahora que vinieron a como cambiar un poco el mundo, quería preguntarte en qué te afectó. No, cambiaron bastante el mundo. Pues te afecta que ya tu trabajo lo tiene todo el mundo, en todos lados. Eso es una, ¿sí? Dos, pues tienes que renovarte o morir, adaptarte a las redes, ¿sí? Yo, gracias a Dios, mi equipo está cerca de mí, ¿sí? Entre ellos, mi equipo son los que van actualizando mi trabajo en las redes. O sea, estoy, ocupo de más gente, gente especializada en esto. Ok. Gente que sabe y conoce cómo hacer videos, cómo subir. Y que yo he ido aprendiendo. No como ellos, pero sí tengo la idea de cómo hacer algunas cosas. Pero ha cambiado, le cambió al mundo. El internet le cambió al mundo todo, todo, todo. Le dio una vuelta, un giro de 360 grados. Palabras que nunca oías, ahora las oyes. Pláticas demasiado fuertes. Las cosas, sobre todo, ahora con lo del cambio de, con lo que se han ampliado los géneros sexuales. Sí. Sí, entonces, cosas que, peligrosas a veces para los jóvenes que no están, los muchachitos, los chiquillos, que no están aptos para estar escuchando cosas tan fuertes que su cerebro no los desmenuza. Todavía. No los desmenuza y es, es información que la tiene en la palma de la mano. Y eso es muy peligroso. Yo siento, y te lo digo con toda honestidad, Ryan, que empiezas a ver un poco cómo la sociedad se va desmoronando. Claro, tú así lo ves. Sí, así lo veo. Porque lo conocí a 50 años. Me decían, ni un chiste de soldados, no chistes de homosexuales, no chistes de monjitas, no chistes, te quitaban todo eso. Y ahora hablan de eso para arriba, de ahí para arriba, todo lo que se pueda hablar de órganos sexuales. He oído algunas damas que tienen diferente, ¿cómo se llama?, diferente gusto sexual. Sí, claro, que se han hecho cambio de sexo o algo así. No, no, damas, damas que son, que se les gustan las mujeres. Ah, claro. ¿Cómo podríamos decirles damas de diferente orientación sexual? Hablar de una forma, que ni un carretonero lo hablaría como lo hablan ellas. Y se les hace gracioso. Y yo no le encuentro gracioso a las cosas que más que te hagan reír, te ofendan. Digo, te ofendan a gente como yo, ¿no? Igual los chamacos se ríen muy fácilmente. Me decía un tipo, oye, es que cóbrame menos, ¿no? Porque con lo que te pago a ti puedo traer seis estandoperos. Digo, pues, tráelos. A ver si te llenan igual. No, y además mi público consume, mi público es de cena, de botellas. Toda esa gente que tiene dinero y sabe gastar. Y le gusta divertirse. Y muchos, muchos lugares, no te digo que todos, ¿sí? A veces estandoperos tienen una cerveza cada quien. Se echan dos horas. El público son de cervezas, a lo mejor una copa o dos. O sea, hasta en eso cambió. Claro. Yo tuve un teatro. Construí mi propio teatro. Guau, felicidades. Aquí en la Ciudad de México. ¿Cómo se llama? Se llamaba El Foro Falcón. Llevé a Enrique Guzmán, a Los Mascabrodres, a Platanito, a Las Lavanderas. Llevé a todos. A todos. Tuve cinco años en mi teatro. Lo construí en tres porque me gusta la construcción y me aficiona un poco. Entonces, hasta en mi propio teatro lo tuve. Genial, bonito. Yo traigo fotos en mi teatro. Estaba genial. De dos pisos. No tenía columnas. No, agarré un arquitecto. Buenísimo. Entonces, sí. Tenido hasta en mi propio teatro. Y te puedo decir, me decía mi hija, papá, tú y Enrique Guzmán tienen el público más borracho. Sí, y cada vez que vienen tú, vendemos 30, 35 botellas enfrente. Guau, súper bien. No es lo mismo que se sienten que hayas llenado y estén ahí con un vaso de agua o una cerveza y digas, tengo lleno. Claro. No. Claro. No, no. Entonces, ha cambiado el público. El internet le dio la voltereta a todo. A todo, a todo. Hay cosas que no quisieras ver, pero ahí las ves. Y dices, Dios, en mi vida, ¿qué es eso? Imágenes muy fuertes a las cuales los jovencitos tienen acceso a ese tipo de información que no es para ellos. Claro, todavía no. Vuelvo, ¿por qué no? Porque su cerebro todavía no alcanza a distinguir. Por eso tanto, esos retos que hacen que... Peligrosos. Un amigo mío tuvo un problema gravísimo. Ya te platicaré mejor, no lo digo, por no recordárselo. Ok. Respeto su... Oye, entonces, no puedes creerlo. Sí, claro, cambió. Ah, este, yo aprendo a mis nietos. Yo les enseño a jugar. Mis nietos saben jugar trompo, yo-yo. Saben jugar rayuela. Yo los enseñé. Saben jugar póker. Saben jugar blackjack. Saben jugar este... Cubilete. Saben jugar mil cosas que yo les he enseñado. De vago. Canicas. Todo eso. Entonces, me dice mi hija, papá, qué padre que mis hijos aprenden tantas cosas contigo. ¿Sí? Pero se agarran a ver programas que digo yo, ay, guay, ¿cómo ves eso? Pero es lo que les da el internet. Claro. No hay más, ¿no? O sea, es lo que está ahí. No hay más. Es lo que está ahí. Está complicado, ¿no? Es complicado porque, mira, tocaste un tema bastante delicado y un tema bastante difícil. Sí, porque todo es en contra de nuestros jóvenes. Es en contra de ellos. Quieren buscar una página de porno y se meten en una página de porno porque no falta el amiguito que le dice cómo. Y ven cosas que no... Que aún no le dan para discernir. Niñas embarazadas de 13, 14 años, no me lo puedes creer. Todo esto es una plática un poco difícil porque es una realidad. ¿Sí? Sí. 14 años que vivía con un hijo. ¿Por qué? Porque está desorientada. Claro. ¿Sí? Es una degradación de la sociedad que ha ido poco a poco degradándose. Locura, ¿no? No, piénsalo y ve tú. ¿Sí? Claro. Oye, y tú además del mundo de la comedia, ¿te dedicaste a alguna otra cosa? Tuviste alguna... Además de ser dentista. ¿Hiciste alguna otra cosa? ¿Negocios por ahí? Me gustaba la construcción un poco. ¿Ya ves? Compraba una casita, la vendía y cositas. No, pero tuviste tu teatro, ¿es? Me imagino que también fue otro negocio. Sí, mi teatro yo lo vendí también. También lo vendiste. Ya compré otras cosas, seguía haciendo algo de construcción. Pero pues ahora sí que llega un momento en que pues zapatero de tus zapatos. Claro, claro. Y ahorita te veo muy vigente con el tema de la comedia. Y te quería preguntar, veo que ya estás en retiro, ¿no? Ya te vas a retirar en dos, tres años. Estoy, dos, tres, tres. Estoy pensando darle. Yo ya un giro. De hecho, en muchas ciudades estoy haciendo una despedida real. Ok. Sí. Me han vuelto a querer... Regresa con... Igual y en un par de años regreso yo a alguna ciudad. Claro. Porque usted lo pidió. Vamos a ver qué tal nos va. Pero sí, la verdad sí le estoy tirando a tres, cuatro años más. Ok. Es que 50 años de haber trabajado en Estados Unidos. No te acabas tampoco en Estados Unidos. Claro. Sí. Tan solo en California. Hemos ido a trabajar como en ocho, diez condados. ¿Qué es eso? No los conocía, los alumnos. Claro. Teatros hermosos, muy viejos. Sí. Saludo a la gente de California, que es puro amor. No, de California, de todos los Estados Unidos. Todos. Porque como mexicano me paro y la comunidad hispana va a divertirse. Sí, claro. Oye, y digo, me queda claro que tú ya has hecho de todo en tu carrera. Casi de todo. Casi de todo. Si no hay cosas que nunca me he atrevido a hacer, ni las volvería a hacer. Justamente te quería preguntar si tienes algo, tienes ganas de algo todavía. ¿Te hace falta algo de vivir, algún objetivo? No, no, no. Lo mío es vivir. Ok. Disfrutar cada evento que me invitan. Disfrutarlo con la gente. Disfrutar su risa, su aplauso. Disfrutar que se queden contentos, que no se me ofenda la gente. Sí, eso es importante porque sales de ahí y te dicen, ¿cuál fue el mejor show? Dices, podría haber sido este, que la gente se reía, me hicieron un regalo, una botella, un pastel. Entonces, es difícil decirte, este fue el mejor show. Claro. Sí, para mí todos los shows son los mejores. Ok, y digamos tú, tu más grande logro en tu carrera, ¿cuál dirías que es? ¿Tienes algo que tú presumas de decir, esto yo lo hice y nadie lo ha hecho? Vivir. Vivir. Vivir, vivir bien. Pero digamos, en el ámbito profesional, ¿tienes como algún título, algún...? Pues mira, tengo un premio de España en el 92, ¿sí? El laurel de oro. Tengo un doctor honoris causa, tengo mi título de cirujano dentista. O sea, son logros. Sí, claro. Hay quien le pregunta si... Dicho, tú te vas a dar cuenta de algunos compañeros en la forma, si tienen o no, escuela. Se les nota luego, luego. De veras, yo a veces cuando platico con alguien, casi lo... Por eso te pregunté, ¿qué habías estudiado tú para tener un entrevista? Que te dije, ¿qué estudiaste? Para saber a qué nivel podíamos trabajar. Claro. Al mejor nivel, al de arriba, al que se te ocurra. Claro. Pues a fin de cuentas, el nivel de estudios que tuviste dice mucho de... Pues de qué nivel preparado tienes para una conversación, ¿no? Sí, de todos. Y uno de mis hobbies es leer. Yo leo mucho, sí. ¿Tú sabías que los libros tienen vitaminas? Los libros. El libro tiene vitamina C. ¿Sí sabías? No, no sabía. Tiene vitamina C. Porque cuando dicen, ¿cuál es tu vitamina favorita en un libro? La vitamina C. Porque yo sé. Yo sé. Muy bueno. ¿Tienes algún libro que sea como algo que nos puedas recomendar? De todos. Es que es muy difícil. Hay gente que escribe increíble. ¿Sí? Mira, no me acuerdo los nombres, pero exactos. Pero hay unas psicólogas. Unas psiquiatras. Hijo, es que se me agolpan. Tantos nombres de tantos autores geniales. Hay uno que se llama Robin Sharman, que fue de los que empecé a leer hace muchos años. El monje que vendió su Ferrari. ¿Sí? Es un megalibro. Tengo un libro de Robert Ringler. Robert Ringler. Se llama Los 10 hábitos más exitosos. Y tiene una explicación de la vida genial. Me recargo en esos libros para hacer un poco de mi trabajo cuando doy una clase, un taller de comedia. Me recargo en esas porque son cosas reales. Como por ejemplo, tú estás, tu trabajo te gusta. ¿Estás dispuesto a sacrificar tu tiempo, el amor a veces a tu familia para salir adelante? Ahí está. Estamos hablando de algo real. ¿Sí? Sí. Te sientes bien en lo tuyo. Bien. Qué bueno. ¿Crees poder seguir adelante? Claro. Entonces, ¿qué estás haciendo? Estás retando a la vida. Que sí puedes. Que vas a llegar. Que vas a subir. Que vas a seguir. ¿Sí? Oye, pero que no vas a ver a tu familia. A veces lo sientes un poco. Pero así me pasó a mí. Por eso, por eso mismo no es de, quiero trabajar más despacio. Sí, sigo trabajando. Pero más, más, más escogidos mis lugares. Porque también necesito convivir con mi familia. No estuve presente en algunos cumpleaños, en algunas salidas. Fíjate que todo eso es vida real. Todo es vida. Mi vida. ¿Sí? Sí, claro. Y tuviste que hacer esos sacrificios por estar cuatro veces a la semana presentándote en vivo. Sí, claro. Te decían, se vendía a la semana y me decían, oye, es que el sábado vamos a darle a mí un pastelito. Uf, tal y no. No me digas. Hazlo el domingo. A veces los cambian para el domingo. Pero cuando yo llegaba, ya llegaba yo muy cansado. Y aún así, a la fiesta, cantar las mañanitas. Entonces, todo eso. O sea, estás dispuesto a sacrificar. Hacer un sacrificio para sacar adelante. Y solo así, saqué adelante bien a mi familia. Todos mis hijos salieron vigentes. Están bien. Gracias a Dios. Son gente. Gracias a Dios. Son gente de bien. Bien nacidos. Bien creados. Porque desde ahí empieza, desde la niñez, empieza el éxito para un niño. Un niño que se siente querido y amado. Es un niño más completo. ¿Sí? No quiero decir que con eso va a tener todo el éxito. Pero le va a ayudar mucho. ¿Cuánto te sientes amado y querido? Claro. Oye, ¿qué mensaje le darías a la gente que son tus seguidores desde hace años? Y que te ven, les gusta su trabajo, tu trabajo. Y dicen, yo lo sigo de siempre. ¿Qué mensaje le darías a esa gente para que? Bueno, para empezar le daría gracias. Ok. Gracias al creador, al universo. Al universo que lo es todo. Por permitirme dirigirme a ustedes y decirles gracias, familia bonita. Como siempre les he dicho toda la vida. Familia bonita. Gracias por seguir creyendo en un servidor con todo lo que les digo. Y entonces, pues, lo único que te pide la vida, no te pide tan que te compliques la vida. Te pide que seas feliz. Si tú eres feliz así como eres, adelante. ¿Sí? Señora hermosa, no se haga tantas operaciones ni nada. Para verse más hermosa, lo único que necesita usted es ser feliz. Una dama que es feliz se ve hermosa como sea. Claro, qué bello, ¿no? Es que así debería de ser, ¿no? Claro. O sea, aceptarse uno mismo como... Claro, hermano. Sí, yo tengo algunos compañeros que se han lastimado mucho, compañeras, no se diga, se han lastimado mucho. Hay un dicho que dice, los niños son como las mujeres, juegan tanto con el cuchillo que acaban lastimándose. Órale. Analízalo. Está interesante. Sí, juegan tanto con los cuchillos que acaban lastimándose. Sí, luego si hay tantas operaciones, pues, se terminan lastimando, ¿no? Sí, hombre. Te podía platicar uno, pero está peor. Oye, yo te quería preguntar. Por ejemplo, veo que hay mucha gente que está como iniciando en esto de la comedia, ¿no? Sí. Que están empezando y, pues, bueno, yo veo que no es necesario a veces como acudir a ser grosero, ¿no? A decir grosería, a ser vulgar. Yo veo que tú no acudes a eso. Quería que dijeras en tu opinión, ¿qué opinas de la comedia de hoy en día? ¿Y qué consejo le podrías dar a esa gente que se quiera dedicar a eso? Pues, mira, el consejo no va a huir. Porque ellos que tienen su propio, es como te lo digo, todos tienen su propio modo de matar pulgas. Exactamente. Sí, y el sol sale para todos. Entonces, hay quien sale, le mienta a la madre a alguien o le hace una seña obscena y se ríen todos y dices, bueno, es válido. Sí, pero darles consejos, pues, no, en realidad no. Lo que sí les digo que es importante respetar al público. A los demás, ¿no? A veces, con una tarjeta de crédito, compras dos entradas para entrar a divertirse. Y entrando, le dices, oh, ¿qué pasó? Vienen del hotel, ¿verdad? Te lo andas. Y dices, oh. Claro, se está muy directo. Qué bueno que vino. Mira, en finales, hacer show con el público no es válido para mí. Esa es mi forma de pensar, la mía, no la de, ¿sí? Hacer show con el público, ofender al público no es válido, ¿sí? Un artista debe de llegar, subir al escenario y dar lo mejor de él, preparado. Subir preparado al escenario y dar lo mejor de él, de preferencia pulcro. Pulcro, porque desde ahí se ve, desde ahí se ve el respeto que le tienes a un público. A que subas en playera con las axilas sudadas. Y entonces, vuelvo a lo mismo, cada quien tiene su uniforme de DLS, adelante. Pero no hay como salir siempre bien arreglado, respetar al público, tener preparado. Sales y dices, ¿de qué chistes quieren? Todo improvisado. No, no, no. Puedes improvisar. Claro. Sí, claro. Está permitido improvisar, pero ya cuando los tienes así, puedes improvisar. Si estás en una convención de ingenieros, por ejemplo, yo un día estuve en la convención de ingenieros. Te voy a platicar. Es buenísimo esto. Ingenieros de puentes, de puentes, caminos y puentes federales. Sí, entonces estaba yo ahí, porque les dije, oye, ¿qué están festejando? No, pues es la comisión de caminos y puentes federales. Puro ingeniero. Entonces les digo, señores, llega un ingeniero de caminos y puentes federales, pero de otra sección. No la de ustedes, esta era otra sección. Ya tiene hace como 20 años. O sea, pueden haber sido sus papás de ustedes. Entonces ya la gente es así. Llega y dice, buenas tardes, señor. Soy ingeniero de caminos y puentes federales. Ah, bien. Y dicen los del pueblo, gracias por venir. O sea, ¿cómo le hacen ustedes cuando quieren armar un camino? Y esto es cierto. Parece mentira. Dice, soltamos un burro y lo vamos siguiendo. Vamos abriendo brechas donde va caminando el burro. Dice, cuando no tienen burro, dice, mandamos traer un ingeniero de caminos. Está bueno. Pero estás improvisando ahí. Claro. Se dieron una. Se reían. ¿Sí? Qué chido. Y cuando empezamos traer un ingeniero de caminos y puentes federales. Al principio se quedó chico. ¿Qué dijo este cara? Pero lo importante que es conocer a tu público y hacer las bromas adecuadas. Como les dije, señores, esto es una historia de hace 20 años. Ustedes no estaban todavía. Claro. Oye, qué bien. Digo, ya para finalizar estábamos platicando que tú nos dijiste que estás dando cursos. Te quería preguntar si alguien quiere tomar un curso contigo, ¿cómo puede hacer? Pues mira, en mis redes sociales, si se interesa, le gusta, si al rato pones una cintilla que me da arroba Jorge Falcón Oficial. Ok. Ahí estamos en YouTube, estamos en Facebook, en Instagram y en TikTok. Y siempre ahí anunciamos con tiempo cuando voy a hacer. Y casi siempre agarro 10 alumnos, más o menos, para que yo tenga más tiempo de enseñarlos, de calificarlos. Ok. Entonces, si alguien quiere entrar a tu curso, te busca en tus redes sociales. Sí, en tus redes sociales. Y ahí tenemos tantísimas cosas que ofrecerles, hermano. Ay, qué bien. Ok, perfecto. Además de los cursos, ¿qué más nos ofreces al público? ¿Vas a tener algún show próximamente? Sí, próximamente tenemos algunos eventitos. No traigo las fechas. No te preocupes. Pero, señores, ahí mismo estamos anunciando en mis redes. Sí, nos vemos próximamente, nos vemos en tu ciudad. Nos vamos a ver en Los Cabos. Vamos próximamente en Los Cabos. Nos vemos en, ¿cómo se llama? En Matamoros. Nos vemos. Siempre estamos anunciando dónde vamos. Ok. Así es de que Familia Bonita arroba Jorge Falcón Oficial. No se le olvide. Además, métase a ver un contenido que muchos de ustedes desconocen. La historia del humor contada por un servidor con Siempre en Domingo, Sábado Gigante. Tantísimos programas, Mala Noche No, fotos de todos los cómicos con los que he trabajado, historias, historias muy simpáticas, programas muy simpáticos en los que trabajé y no por nada, pero siempre con un éxito bonito. Gracias a ustedes, a ustedes que nos están escuchando, a Ryan, que me hace favor de... No, a ti. Brian, ya te hago Ryan, Brian. Como sea, no importa. Que me están escuchando, de veras. Si tiene curiosidad, métase a las páginas. Oye, Jorge, pues muchas gracias. Hermano, yo intento de haber estado un rato aquí. Sí. Creo que no le hemos pasado. Sí, la verdad, sí. Eres un tipazo, la verdad, tengo que decirlo. La verdad, muchas gracias por iluminarnos siempre, sacándonos una sonrisa, siendo tan agradable. Yo siempre veía tus sketches en la televisión y decía, este cuate es súper gracioso, no necesito ni verlo. Sí, me ocurre. O sea, gente que me dice, ¿es Jorge Falcón? Le digo, así le digo, con esta cara, ¿dónde me escondo? Totalmente. Bueno, la verdad, felicidades. Te quiero agradecer, de verdad, por siempre llenarnos de sonrisas. Gracias. De verdad, espero mucha gente, pues de mi generación, pueda seguir, o de generaciones para abajo, pueda seguir tu ejemplo de hacer un estilo de comedia que no tenga que ser tan de grosería, tan de mal gusto. Me encanta este tipo de comedia que tú manejas, de verdad, y me encantaría que mi generación aprendiera a hacerlo. Sí, familia, nada más cambiar las palabras de mal gusto por ingenio. El ingenio es mil veces mejor que las palabras difíciles. Buscar con qué ingenio, a veces con qué ingenio decir una mala palabra. Como ya te platicé, me hizo suyo, me hizo suyo. No, la verdad, un genio. Gracias a todos ustedes. Muchas gracias a ti. Familia Bonita, un honor. En esta época que cumpliendo 70 años de edad, 50 de comediante, aquí con público, digo no público, con gente joven que tiene hambre de triunfo. ¿Por qué? El hambre de triunfo que nunca se te termina. Nunca. Porque a mi edad todavía me gusta el triunfo, que es algo que nos vaya bien, que es todo eso. Y todo eso lo atraes cuando tú lo quieres. Lo atraes porque lo atraes. La ley de atracción es muy importante. Y yo te agradezco a ti y a tu ingeniero. Tu ingeniero de luz, sonido, video y todo. Lo profesional, lo bonito que está todo esto. Eso, te lo aplaudo. No, hombre, yo a ti, tu carrera. Señor Holdman. Agradecido por el tiempo. Muchas gracias, Jorge. Un gusto tenerte aquí. Hasta cuentes. Y para terminar, la pelea de perros para terminar. Guau. Oye, ¿un día qué hago así que se me vientan los perros a mí? De adeveras. Sí, de adeveras. Familia Bonita, gracias. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias a ustedes por estar viendo o escuchando. A ver, a ver, a ver, la ponemos. Mi operador, mi operador de sonido. Ahí va, ahí va. Familia Bonita, gracias una vez más. ¿Qué te puedo decir? Te tienes que aprender la canción. Yo. No. A ver, a ver, a ver, arte de la fe. Yo soy con Jorge Falrón. Reír es mi profesión. Soy un comediante, artista, cantante. Si solo consigo hacerme tu amigo, yo soy como soy. Muy bien. Jorge Falcón. El final. Eba. Gracias, buenas tardes. Gracias, amigos. Cuídense. Síganos en nuestras redes. Nos vemos. Cambio y fuera. ¡Gracias! 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 Gracias.